...más emocionado y por eso regalo a los padres de Atenos y a todos vosotros esta canción que compuso un laico, Martín Valverde, desde que estaba comiendo en un restaurante y sintió que Dios le decía, diles a todos estos que les amo. Compuso esta canción que ha dado la vuelta al mundo, que la cantó en la plaza de San Pedro y que os invito a escuchar, si queréis, con los ojos cerrados, el que quiera, creyendo que es Jesús en persona que aquí tenéis sacramentalmente en vuestro interior, o aquí, pues, el que os dice esto. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien por qué has venido, yo sé bien por qué has violado, yo sé bien lo que que has sufrido, pues, de tu lado no me he ido, pues, nadie te ama como yo, pues, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues, nadie te ama como yo, Mira la cruz, fue por ti, porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, eso es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Y es que t'estimo com ningú 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 Mira la cruz, esa es tu más grande prueba Nadie me ama como tú Y se lo cantamos todos Sin miedo, sin recuerdo Pues nadie me ama como tú Pues nadie me ama como tú Pues nadie me ama como tú Es que t'estimo com tingú Es que t'estimo com ningú Y es que t'estimo com ningú Y es que t'estimo com ningú Vino la cruz, fue por mí porque me amas, nadie me ama como tú. El aplauso para Jesucristo.